Gracias. Just a mark. Just a mark. Hello students. Am I audible? Please respond. Hello students So, we will wait for 2 more minutes and then we will start the session Hello students, I am Priyanka from Sandpoint Institute, Badagami Myself along with the student community, I will be welcoming Mr. Shiv Kumar for this particular YouTube live session So, here in this, yeah, so in this particular session we will be discussing about how to get class 3 contractor Okay, and what about the licensed land surveyor and along with this the other job opportunities as well Okay, so he was our student for our GATE classroom batch for the previous year And he has completed engineering in the year 2020 Okay, so very recently he has completed in a short period he is trying to set up his career in a very good way So, I want him to be a motivation for your student community because you think like we don't have any opportunities Something like that or negative thoughts keep flowing all the way, all the time So, in this short period he even attended GATE classes, he is preparing for government exams And he tried for private job and again he is class 3 contractor now and he is working on the government projects So, today we will be discussing about various opportunities and his journey Till now in a period of 10 months after completing his, I think in a period of 8 to 10 months after completing his engineering So, I welcome you Shiv Kumar for this particular YouTube live session Thank you Yeah, so here I have made some list of the questions so that I will be asking you and you keep answering those questions And in between whatever the doubts students will be having, we will be taking up those questions as well Okay, so that the things will be very much easy and if I miss out any particular question In the, in my list then you can discuss with them later with the students also Okay na? Okay So, the first question is What is your work profile? Please describe a little bit of that Ma'am.. I work as a class 3 contractor I have many projects They have many projects They have many projects And they have many projects And when they have many projects They have many projects ¿Cuáles son los desafíos que se enfrentan en los trabajos en los trabajos? Este es el proyecto común que las seis de la ciudad de Ballye. Si no hay trabajo, entonces va a parar de la ciudad de Ballye. Aquí no hay cement, si no hay que seque, no hay que hacerlo en las áreas de Ballye. Pero si no hay que crezca en el área de Ballye, entonces va aragen de Ballye o el agua. Este es el problema común que tenemos. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, no, no. Okay. El costumbre es de 4,000 a 5,000 euros. Por eso se tiene un certificado de GST. Si tienes un certificado en GST, tienes que hacer un certificado de GST. Y no te olvides que hay un certificado. ¿Qué te haces? Si, tienes que hacer un certificado de salvancio, ¿qué te vale? Que te vale si damos un certificado de salvancio. ¿Quién se dice que todos en los certificados con el certificado de salvancio. ¿Quién se dice que tiene un certificado de salvancio? ¡Gracias! el capítulo 3 el certificado la banca la banca la banca la banca la banca la banca Medio de Adh i y es inicial A y 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 Sí . Sí. So, students, so just respond over message. Are there any doubts with respect to how to get the class 3 contractor license? Everything detail, neat, so mostly you know doubt about how to get the license and documents needed. Okay, so next question, Shukumar. What is the validity of this license? So, do they ask, can you like work, like every year, you should have like this much transaction, compulsory, lapse. Do you have any limitations? Yes, there are many limitations. You can use the class 3, 2, 3, and 3. Now, we have to use the class 3. So, remember, we have to use the class 3. So, 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 for example, remember, you have to use the class for 10,000,000,000,000. ¿Qué es la diferencia entre Tender y Tender? ¿Qué es la diferencia entre Tender y Tender y Tender? ¿Qué es la diferencia entre Tender y Tender? So, just a minute, Shukumar. Santosh, you still be clear other contractor, whether you are talking with respect to other branches of engineering or what he has told in the beginning that they can apply for the license. So, clear, Santosh. Okay? After five years, okay? So, five years after five years, you have got a license. So, when you work, your license will be there with you. Okay? So, Shukumar assumed that after five years. Okay? So, there are two conditions. One condition is you haven't done any work. Zero. Another condition is you have done lot of works. So, what is the renewal procedure? I have to say, for example, I have to say, in class 3. You have to say, in class 3, you have to do the first work. Class 2 criteria is that you have worked done for 15 lakh rupees. Similar nature of work. 15 lakh rupees. No because when tú se Whose al lado derecho o exercising quien te va aszy siento No I do have to entendre Ese es un al lado Así que ni siquiera conESTRIT Al ar skype que te acudes Abba sends que los cursosются linear no seединen Deja presentar el criterio Ahora siолько de se registrando con � prossima Current leyenda Talburage хороший verdad los 4 ah ¿Puedo hacer un proceso de nuevo? ¿Qué es lo que se puede hacer? ¿Cumas que simplemente te pido a un hijo para el GST? No, si, agar a la licencia de la licencia, no te pido una tarjeta de pasaporte. ¿Puedo hacer visa o hacer el becal? Sí, si, agar a la licencia de la licencia de la licencia, es una tarjeta de pasaporte. ¿A la licencia de la licencia de la licencia y a la licencia de pasaporte? ¿Alar con la licencia de la licencia de una licencia de pasaporte? La propuesta de un año 10 fall, se things to close. Closed , ok. GST, y ambos, ¿cómo es como GST como para cualquier negocio? Si 20 lakhs por año es el inflow, este nuestro Coaching Institute o lo que, en cualquier negocio pues se llama, si lo que se llama 20 lakhs, tenemos que pagar GST, es como su tema. ¿Cuál es el requerimiento de RTP GST? Basically, lo que dice es que nuestra cuenta de nuestro account Nuestra cuenta de nuestro rendimiento de RTP GST Nuestra cuenta de nuestro rendimiento de nuestro rendimiento de RTP GST . . . . No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Ii que lo que sentí en el через 1 Executive 2 y el 지원 elladım para otras 81 alicopsis increases R$ 15況res grande, ¿ Junto tras el curso de Apelle Distribuiéndome cada año y medir la mejora de una diseñación exclusiva? Así que tendrá una dimensión enemída, el primer año y por ejemplo tendrá que había noticado en el curso con 20 elementos 따�ro Béatntudra fondo de 1 año plus R$ 15 nhân 1 year minimum 1 year so students note down all these things more important ok so one year minimum similar project then you will check for class 2 next class 2 then class 1 in criteria I am one of the worst in the year but 25 lakh rupees similar nature of work yes and then you will get a GST endorsement letter IT department GST is clear monthly monthly filing is clear class 1 in class 1 they will make full projects about 30 lakh 40 lakh or GST endorsement letter so about 25 lakh so class 3 contractor limitation is that they can take like any number of crores project class 3 contractor 10 lakh project class 3 10 lakh ok but you want class 2 go back and there 15 lakh the similar project right class 3 class 3 class 3 class 2 15 lakh rupees project now class 2 contract right 25 lakhs class 2 ok 25 lakhs class 1 unlimited unlimited ok so all this como dice la idea. ¿Pero es la leyenda? Das momento está muy bien. Queremos no le damos. Dejaremos en las clases el. Para terminar el momento, con los documentos es sobre elakedo, aquí no tiene 1º licencia, y la primera licencia es sobre el basado de la vida. Así que no tiene la leyenda. Luego de hacerlo sobre su nocione. El mejor de las clases se reprochando. la data laggy so next question shokumar ni maga which how licensed people will get government projects so ignim licenciado so students listen to this carefully how to get the projects practically explain madatar shokumar offline tenders porthou online tenders porthou rima first in a online tenders baghe on online tenders now apply maandwa e-procurement karnata kak e-portal e-procurement karnata kak e-portal athra e-procurementari nawa alii yawev kyaltsa bando atar detailed estimation na a website wala bittrata rima eeg example e one the one trapezoidal seat hako dhathri wandhyao 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 hall laga trapezoidal seat hako dhathri ali nao wandhyao du government tender hako kita pala estimation bar carefully nao study maandwa kakitri estimation study maandhyao nao yashtu market rate a estimation price a yadu compare maadi yashtu billow hokbeku nannud nam tolaag aijabhara baththinyaan and along with having profit for yourself haa nammu estu profit aktit annudu bhal wichar maana pakatit ri ya kandar rima nam high esteemation das estimation na market mention you in example trapezoidal seat hako dhe mahi estu mission wadi one thirty rupees per square feet for running fit rima per running fit rima 그러니까 en territorio se trata de la pura que la pique a suyo, para lo que este dijeron escivio, No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no, no. en la que se ha hecho. Si, ¿qué te preguntes? ¿Qué te preguntes? Practical. I think students, we have tried answering all the questions with respect to the license. Still, if you have any doubts, you can ask us. So, ¿is there any book to study the analysis of rate material, Shokumar? Ma'am, P. Cluedes, SR book. P. Cluedes, SR book. Now, you can update them. You can put a steel, cement, sand. If you have a rate revised, you can put a rate in the same way. You can put a rate in the same way. You can put a paint. Yes, you can put a book in the same way. If you have a book, it will be revised. It will be revised. Steel, cement, sand, aggregate, and revised. P. W. SR book. It will be revised. Okay. How is that book available? P. W.T. division for the new one letter. How is that? Around $700. P. So, P. 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 la tarjeta Entonces la pregunta ¿Quién va a finalizar el tender? ¿O cual volverá a la tienda? Muchas gracias por ver el título de los Tashildar Los Tashildar de los Tashildar Los Tashildar vendan a A&E Conocí y con la Tashildar A&E con los Tashildar ¿Qué es lo que tenemos que hacer? y decir, que hay un sistema de valorizado. ¿Qué es lo que puedes hacer si te pagas los 10000 millones de dólares? El colectivo de una venta, es que las groans de una planta de cemento etc. Los trozos de un paint y los fabricantes de papel. Se trata del trápez donateos de trápez Madam y el mismo tenido que hablar de las empresas, pero las personas se esperan que el trápez grave, el trápez es que el trápez al valor tiene las empresas. El trápez de trápez es un trápez. La trápez de trápez se trata de menos en línea, No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. eso es lo que sea, CMDR, HANDA y ¿Y eso es un sqeure fit, un sqeure fit y a un sqeure fit y a un sqeure fit. ¿Es un sqeure fit? Si es un sqeure fit y a un sqeure fit, es un mato que le da $5 y a un sqeure fit. Si nos han dado un bar oot que le da $1.98, ¿está un sqeure fit? ¿A qué proyecto de este proyecto? Por ejemplo, es un sqeure fit. ¿Y a un mugit? Agua, es la defensa de los estados. Assume que si uno que trabaja son todos los trabajos de trabajo y hace unos 5 meses. No tenemos el trabajo, este no se pierdes de la forma. Pero si fuera el trabajo con una compañía, de hacer la fabricación y no se pertenece. No, no no se pertenece. Medio, pintores, ¿Qué es lo que hay que hacer? So, a particular painter, obviously, he will go with 350